Es un gusto saludarles y darles la bienvenida. Estamos en la primera emisión de InfoClaxo TV en vivo. Un signo que resume un poco o que condensa el contenido generacional de muchas de estas movilizaciones. El reto es cambiar los incentivos de apoyo a la investigación. Construir nuevas narrativas para poder hacer frente a esa batalla que es política, pero que fundamentalmente es cultural. Si no cumplimos con las leyes de la naturaleza, la naturaleza nos extingue. Estamos en un proceso de suicidio colectivo y el capitalismo es el factor fundamental de ese suicidio. Como la destrucción de los bosques, que nos está llevando a este desastre de la humanidad. Un capitalismo que no concentre la riqueza, sino que la distribuya. Y eso lo podemos hacer como mundo. Buenos días a todos y a todas. Un abrazo ancestral. Quiero agradecer a todos los compañeros de la clase. Sabemos que en el siglo XXI han habido grandes avances en términos de igualdad, si lo miramos desde una perspectiva histórica, pero a su vez tenemos todavía grandes desafíos para lograr la igualdad entre varones y mujeres. Un coloquio sobre temas queer, sobre memoria histórica y todo eso, sin tener una agenda de dogmatismo, de proselitismo, sin que la gente discuta. Nos ha ido muy bien. Cuidamos todos y todos para la formulación de proyectos de investigación. Me siento muy orgullosa de ser parte del grupo de trabajo afrodescendencias y propuestas contra hegemónicas. Nosotros rompemos el bloqueo cada vez que nuestra voz se oye en su vida. La plataforma Claxo por primera vez nos da a nosotras y nosotros y las personas que piensan y enseñan en nuestro continente una posibilidad de echar nuestra voz al mundo. Mi reconocimiento especialmente a todos y todas quienes integran esta maravillosa red que es Claxo y que nos ha permitido en este 2020 los logros que acabo de compartir contigo. Para mayor información, entra en la página de Claxo. ¡Gracias!